Yo usaba papel pañuelos con mocos Sí, sí, está, está Y luego lo hacía así No, es broma, no hacía eso No hacía eso Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vuelve a estar con nosotros el gran, el único, el inigualable Alganzart He vuelto de entre los muertos Sí, estaba perdido Lo habían raptado por Chile, creo Y nada, hoy vamos a hacer una segunda parte de uno de los vídeos más exitosos en este canal Y de los que más ha gustado Que es 11 tips imprescindibles para ilustración digital Parte 2 Esta va a ser la parte de uno Así que no vamos a enrollarnos y vamos a ver 11 tips que son imprescindibles, muy importantes Y que mucha gente no tiene en cuenta Hay gente que piensa que son muy básicos Los que ya se han mostrado, evidentemente, los del vídeo anterior Pero en realidad hay un montón de comentarios que dicen Joder, llevo dibujando 3 años y no me había dado cuenta Y no sabía esto Así que, gracias, te quiero ¿Puedo contar una edad muy guay de esas cosas que parecen obvias y no caes? Darken, si no sabéis quién es, os debería dar vergüenza ¿Vais? Es uno de los mejores ilustradores digitales de todos los tiempos Y ese tío, yo recuerdo en un post que hablaba con él directamente Estamos hablando de ilustración y tal Y de repente, un día O sea, ese tío era súper profesional Tenía su propia web Ya estaba trabajando en todos los sitios Y dice, nunca había caído que en Photoshop tienes el tic de Cuando haces una selección, darle para que lo dejé aplicado Y yo me iba, archivo, aplicar Y no me había dado cuenta Un tío que llevaba Photoshop desde que salió Photoshop Y no se había dado cuenta nunca O sea, que las cosas obvias a veces no son tan obvias Detallitos que te salvan la vida Y yo cada día descubro cosas nuevas Bueno, no voy a enrollarme Empezamos Muchos tips Vale, tip número uno El trazo Trazos rápidos Por favor, cuando pasamos a dibujar en digital Trazos rápidos Siempre me escriben Bueno, siempre No todos los días ni a todas horas Pero me han escrito varias veces acerca de Es que me he comprado una tableta Y no sé por qué Estoy pintando y me sale el trazo arrugao Y yo Pero, ¿cómo estás pintando? Al pasar a dibujar en digital, por lo general en las tabletas No se puede dibujar como en tradicional con un lápiz Así despacito, poco a poco, con paciencia Sino que los trazos son rápidos Entonces, pues no Pues hace los trazos rápidos Y te va a costar al principio Agilidad Además, la tableta resbala Es un trazo Es una textura diferente Pero Se trabaja con trazos rápidos Entonces tienes que probar Y no te van a salir los cinco primeros que hagas Tendrás que practicar durante un cierto tiempo Tendrás que acostumbrarte a trabajar con la tableta Pero Tienes que tener en cuenta eso Que yo no lo sabía en un principio Y estuve intentando hacer los trazos lentos durante bastante tiempo Pensaba que estaba rota la tableta Y no funciona Y no El asunto, hay gente Que comete un fallo gordo Que es el suavizado de pincel Ya es cosa de más avanzado Ya los pinceles vienen preconfigurados con eso Pero hay unos que tienen mucho suavizado Que es verdad que te sale siempre el trazo muy rectito Pero no es el trazo real Entonces cuesta ajustarlo Así que no recurráis a eso Porque te haces vago Y al final no coges mano Sí, lo del suavizado es que aunque tú hagas una línea torcida Automáticamente Sí, la reconvierte a... La inteligencia mágica de Photoshop Hace que la línea deje de estar torcida Y te la corrige automáticamente Pero no es tu línea Es la línea de Photoshop Pero no es tu línea y es un... Caca Es un lío Es un jaleo importante Así que eso Trazos rápidos Y luego al principio mucha gente va a intentar hacer trazos rápidos Pero a poquitos Y va a hacer la famosa línea de pelito Línea peluda Muy de eso Trabajar con trazos sueltos Y lo que... La maravilla de poder hacer esos trazos sueltos en Photoshop Es que si os sale uno mal Podéis hacer control Z y borrar Y otra vez Y eso lo va Así que Trazos rápidos Para el dibujo digital Muy importante Muy importante Punto número 2 Las selecciones te salvarán la vida Sí Las selecciones son La maravilla Para mí son Dios Porque yo es que lo utilizo para todo O sea Sobre todo a la hora de dar color y demás Pues selecciono X zona Y trabajo únicamente sobre esa zona Claro Puedes seleccionar además de mil formas Con formas geométricas Con formas orgánicas como tú quieras Cuadrados Con la herramienta esta de selección automática Que te selecciona únicamente una forma en concreta Sea como sea Las selecciones te pueden dar la vida Quería decir algo sobre las selecciones Y no sé Yo tengo una cosa Es decir Yo las utilizo mucho Y recientemente además Porque antes no Yo iba a piñón Como si fuera en papel De hecho ni utilizaba capas Ni nada Todo ahí a lo bestia Y es verdad que con las selecciones Te ahorras hacer muchas veces capas Y cuando tienes seleccionada un área Para enmarcarla O para desmarcarla Lo bueno es que puedes hacer el trazo Como si te salieras Y no tienes que estar calculando Donde llega y tal Entonces Como que Puedes crear efectos muy chulos Muy muy guapos Si 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 Es lo que iba a decir Que al principio Tu dices Bueno pues esto es como un papel Y un lápiz Y ya tengo el lienzo creado Y tengo un pincel Pues ya está No necesito nada más Pero no En digital Hay un montón de cosas Que te pueden dar unos atajos En la vida Para conseguir Lo que tardarías 100 años En 3 segundos Y eso es lo que vais a aprender En este canal Así que suscribíos Y dadle a like Que este vídeo os está gustando Claro que sí Y compartidlo Con todos vuestros amiguitos Eso Con vuestro profe de dibujo Que ponga mis vídeos en clase Que ya me han dicho que lo hacen por ahí Algunos lo hacen por ahí Y me gusta Yo he oído rumores también Gracias profes Punto número 3 Bendito filtro licuar Me encanta licuar El filtro licuar es una cosa Que se utilizaba bastante En fotografía Lo utilizan las instagramers Para hacerse más delgadas Y ponerse más culo Y para agrandar los ojos Y otras partes Y otras partes Pero es una cosa Que también podemos utilizar En tema de ilustración Y que Bastante gente se usa No hay que abusar de ello O sea Esto lo que hace es Básicamente que te permite Si tú tienes una foto Pues arrastrar un poco zonas Para deformarlas Como si fuese un dedito Que arrastras y mueves O tienes también la opción De hacer cosas más grandes O sea Hacer como expansión O contracción De tal manera que puedes Ponerte la cara como así Esto me lo va a hacer el editor Como así O expandirla como Uy Benditos editores Desculpa O expandirla como así Está bueno Y el filtro licuar Te permite hacer eso Y se puede utilizar Y te puede salvar mucho la vida Ya sobre todo En ilustración realista Porque si estás haciendo Algo bastante realista Y tuvieses que redibujarlo Sería un jaleo importante Sin embargo Si puedes hacer esto Pues de repente Este ojo está un poco para allá Pues bueno Hacerle un poquito así Y lo coloco en su sitio Yo lo utilizo mucho ¿Sabes por qué? Porque como yo encajo con mancha Que no hago línea Pues no siempre sale bien Y entonces Una vez que tengo un encaje así Básico de luz sombra Muevo con licuar Y no tengo que redibujar Larrar Tal tal Y es bastante cómodo Hay que saber lo que haces Obviamente El digital no te regala nada Pero Claro Y no a posar Vale El punto número 4 es El modo multiplicar Es el rey Esto es Bueno Aquí hablamos de modos de fusión Y concretamente Concretamente El modo multiplicar Es uno de los más utilizados Y básicamente Lo que hace este modo Es que Si tú tienes una mancha De una pintura De un color Pues azul Y pintas en otra capa Que está en modo multiplicar Por encima Con un amarillo Pues es como que te suma Los dos colores Es como si pintas Sí Suma Multiplica Es como si tuvieses dos capas Y hiciese como la mezcla Entre ambos dos Con lo cual Si pintas con amarillo Sobre azul Pues te va a salir un verde Un verde más oscuro Porque también va a sumar Esas oscuridades Entonces Hay que probarlo ¿Vale? La teoría es muy bonita Pero La clave es probarlo Y es un filtro O sea un filtro Un modo de fusión Que se utiliza mogollón Para hacer sombras De los tres o cuatro Que se utilizan Porque la mayoría No se utilizan nunca Porque nadie sabe Para qué sirven Es el que más Yo lo utilizo mucho ¿Sabes para qué? Para oscurecer zonas Así en plan rápido Cuando tengo prisa Pongo la misma capa Que tengo de color La multiplico Se oscurece Borro lo que no me interesa Y Zasca Sí, sí Eso lo explico en mi curso De ilustración con Procreate Que está muy barato Por cierto Paper Monsters ¿Cuál os interesa? Paper Monsters Punto es Punto número Cinco creo Que va también Sobre modos de fusión Y este es el Modo sobre exponer color Ilumina con el modo Sobre exponer color Este es un modo Que utiliza mucho El famoso Ross Draws Que lo llama El Color Dodge Time Creo que es Creo que es este En concreto este modo It's Color Dodge Time Y que básicamente Lo que hace es que Como el otro El otro antes multiplicaba Y sumaba los colores Pues este lo que hace Es que tú coges un color Y te hace brillar Lo que hay por debajo De esa capa Donde lo pintes Bueno habrá ejemplos En pantalla Para que se pueda ver Entonces es un modo De fusión Que sirve Sobre todo Yo lo utilizo Para puntos muy concretos Y para conseguir efectos Como fosforitos Florescentes Y del que no hay que usar nada Porque la gente Se vuelve muy loca Y de repente tienes Es como no La clave es que brille Una cosita Dos cositas La gente empieza a meter brillos Y es como Todo brilla Y si todo brilla Pues nada Brilla Y te puede dar Un desprendimiento De retina A ti mismo Sí Entonces esos Modos de fusión Investigadlos Pero estos son Los dos más importantes Estos son los que hemos visto El punto número 6 6 es El brillo Bro Esto que nos referimos Con el brillo Bro Al brillo de la pantalla Esto es una cosa Que mencionamos En el vídeo previo Pero que creo que hay que recalcar Porque es duro Esto Hay que recalcar Porque a la alianza Se le olvida A la alianza Se sigue olvidando Siempre Yo de hecho Tengo una anécdota El vídeo Del que hemos hablado antes El curso que hice De Procreate Que lo tengo ahí además La impresión Lo hice con el brillo a tope Y no me di cuenta Y el logo de Paper Monsters ¿Te acuerdas? Ya Que de repente un día Puse el brillo en su sitio Y dije Pero si esto no es el logo Que habíamos diseñado Está súper oscuro Llevaba una semana Con el brillo a tope Y claro Yo dibujaba conforme A como tenía el brillo En la pantalla Y entonces Cuando imprimí La portada del curso Dije Esto no Sería prácticamente negro Porque el brillo Estaba muy alto Y el logo de Paper Monsters Lo tuvimos que rehacer Por lo mismo Así que es muy importante Muy importante Poner el brillo en su sitio ¿Y cuál es su sitio? Pues me gustaría saberlo Pero Bueno Hay calibradores Que te lo pueden dar hecho Que valen una pasta Y lo más fácil Es hacer una ilustración Y verla en varios dispositivos Y calibrar un poco Sí, calibrar un poco Por lo general La mitad está bien Sí, yo lo pongo La mitad para arriba Enrolla un 60 Un 70% de brillo Más o menos Y voy contento con eso Sí Depende mucho Del entorno en el que estés No es lo mismo estar En esta sala Que estar con luz natural Porque con luz natural Si estás al sol No ves nada Por muy alto que tengas el brillo O sea Varia mucho Pero por eso lo suyo Es muchas veces Trabajar en un sitio Con una buena iluminación Con una iluminación constante Que siempre hacemos la misma iluminación Y así pues Aunque sea digital Mucha gente piensa Bueno, si la iluminación Viene de la pantalla No pasa nada Sí, sí pasa Entonces intenta trabajar siempre En un entorno estable Por lo menos Sí Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis El punto número siete es Exportar para web ¿Vale? Nosotros En el vídeo anterior Ya hablamos sobre el tamaño del lienzo Y todas estas cosas Y por lo general Cuando trabajamos una ilustración La trabajamos en tamaños grandes Para luego poder imprimirla Poder hacerla Un póster si queremos O lo que sea Entonces Cuando alguien tiene su web O va a subirla a Instagram Por ejemplo O a cualquier otro sitio digital Tiende a exportar su imagen En JPG Tal cual Y para adelante Pero si tienes una web Es importante que tu web No se sature de información innecesaria Con lo cual A la hora de exportarla Tu imagen A la hora de exportar tu imagen Para meterla en tu web Puedes corregir ciertos parámetros En esa exportación Y hay concretamente Una opción que es Archivo Exportar para web O algo así Que te permite Seleccionar exactamente Cuáles son las dimensiones Que quieres que tenga tu imagen En función a qué espacio va a ocupar Dentro de tu web Entonces puedes adaptarla Directamente en la exportación Y además es un formato Mucho más comprimido Nosotros eso con nuestra web Lo hemos comprobado Que aunque sea un JPG Si lo exportas para web Baja bastante Sí Y esto En fases de carga Esas webs que tienen muchas imágenes Que empiezan a cargar Empiezas a leer una línea Y de repente te carga Y te salta Es súper incómodo Así que hay que ahorrar Un poco de recursos Sí, sí, sí Importante Punto número 8 Maravillosas siluetas Y cómo el ser humano Las percibe Esto es que Yo me apunto los puntos Me los escribo así A su bola En plan de Yo Y digo Con esto ya sé De lo que quiero hablar Entonces Cada uno es un poco De su padre y de su madre Las siluetas Vale A la hora de trabajar en digital Esto de las siluetas Es maravilloso Porque el ser humano Es capaz Ya no sé si lo menciono En algún vídeo Es capaz de reconocer Por una silueta De qué se trata Ese objeto Que tenemos ahí 7 de la tarde del viernes Madre Hora de nuestra silueta semanal O sea Es como lo típico de ¿Qué Pokémon es este? Eso no sé si lo viste No ¿Qué Pokémon es este? Y salía la silueta del Pokémon Y decías Torchic ¿Quién es ese Pokémon? Esquirtel Esquirtel Pues en digital Una de las formas de trabajar Sobre todo en concept art Es una forma muy rápida Es trabajar siluetas Y dentro de esa silueta Puedes seleccionarla Que hablamos en el punto número 2 Y pintar sobre esa silueta Una vez la silueta es reconocible Está proporcionada Y demás Trabajas sobre ello Entonces Es un método de trabajo Muy interesante Que da muchísimo juego Que si la silueta está bien hecha Simplemente con dos pinceladas Ya puede parecer Que está hiper detallado Y super guay Cuando en realidad Has tardado 3 minutos Sí Y es importante estudiarlo ¿Nosotros tenemos algo de siluetas En la web? Sobre siluetas No, pero deberíamos Yo no sé si tenemos algo Bueno, tenemos alguno Porque las siluetas También se pueden trabajar En tradicional Claro Con carboncillos Y obviamente con un lápiz Se te complica Pero con carboncillos Óleo Con la pintura La prima Es en realidad La silueta es un encaje Con mancha Lo que pasa que en digital Te puedes permitir Poner una mancha muy oscura Y luego trabajar luces sobre eso De una forma muy fácil Y muy rápida Pero Conocemos gente Yo concretamente No lo trabajo mucho Yo me apaño mejor Con luz y sombra Pero si tenemos Gente Tenemos que hacer algún curso Sí, sí Tenemos que liar a alguien Sí, sí El punto número 9 es Este es Rota el pinche lienzo Súper importante Voltear Rotar Para favorecer el trazo Como decíamos Igual en tradicional Tenemos un papel Y un lápiz Y cuando estamos trabajando Un trazo Tenemos más facilidad Para hacer el trazo Pues a lo mejor Pues en esta dirección Para arriba o para abajo O así o asá Entonces si vamos a hacer un trazo Para el otro lado Pues podemos girar el papel Y hacer el trazo De manera favorable En vez de intentarlo hacer De manera que es antinatural Para nosotros Pues girar el papel Para hacerlo Pues lo mismo En digital Podemos o rotar El lienzo Girarlo Moverlo un poco O incluso voltearlo En este caso Darle la vuelta por completo En espejo Y así hacerlo De manera mucho más sencilla Es un truqui Que debería usarlo todo el mundo Y que mucha gente no lo usa Yo la verdad Que en tradicional Lo tiene más complicado Sobre todo si tienes ahí Un lienzo enorme Te tienes que mover tú Y poner poses indignas A veces Pero yo por ejemplo Yo os lo digo siempre Yo no puedo hacer una línea Descendente de izquierda a derecha Porque no me sale Entonces doy la vuelta Y la hago al revés Que me sale súper bien Te voy a ver los comentarios Eso es porque no lo has practicado Eres un vago No es que tengo cosas Es que es mal hecho Sí, me hicieron sin cariño Mis padres No, tenía que decir también Que lo de voltear el lienzo También es un buen consejo Para ver los fallos Sí En cuanto le das la vuelta Que mucha gente no lo hace por eso Porque ve los fallos Y no le gusta ver sus fallos Es verdad O sea Sí, sí, sí Hay gente que dice Yo que acabe mal el dibujo Pero no lo quiero ver Pero no quiero Si le das la vuelta Ve los fallos enseguida O sea que está muy guay También para eso Sí, sí, sí Este creo que lo mencionamos En el anterior Pero está bien remarcarlo Y recalcarlo Tatuarlo Eso es Vale, el punto número 10 Es Configura bien tu pincel Esto Es que suena Suena básico Pero es que es fundamental Pues yo me acuerdo En cuanto O sea yo no entendía La diferencia entre un pincel Y otro Yo decía Igual que a la hora de dibujar ¿Qué más me da un lápiz que otro? O sea De dibujar en tradicional Es que más me da un lápiz que otro ¿Qué más me da un pincel que otro? Si pinta No ves que está pintando Pues ya está Pues pinta Pues será que lo uso bien O lo uso mal No Un pincel Tiene una serie de parámetros A la hora de actuar Sobre tu dibujo Y esos parámetros Fundamentales son En base a la presión Pues el ancho o estrecho Del trazo Y la opacidad Si es más oscuro O si tapa menos Más clarito Con respecto al fondo Entonces Configurar Configurar un pincel De manera adecuada Es clave Aunque sea el pincel Más sencillo del mundo Aprende Cómo configurar un pincel De hecho Yo creo que voy a subir Algún vídeo próximamente De cómo configurarlos En Photoshop O en Procrit Porque creo que son Muy importantes Aprende a configurar Tus pinceles Y adecuarlos A aquello que vas a hacer No es tan difícil No, no O sea en realidad Hay muchos parámetros Pero con los básicos Te puedes apañar Yo He sido muy perezoso Para los pinceles Y me acuerdo Que a veces me tiraba Tardes enteras Diciendo Es que quiero este pincel Pero con un poco más de Y claro Luego decía Si llevo cuatro horas Buscando pinceles Los tengo que instalar Los tengo que probar Y no me convence ninguno ¿Por qué no Hago uno Y me lo hago yo? De verdad que no es tan difícil Y además se pueden hacer cosas Espectaculares Espectaculares Por cierto Voy a dejaros en la descripción Y en el comentario destacado El link para que podáis descargar Mis pinceles de Photoshop Un buen pack de pinceles Todo guapo Para que podáis modificarlos Y adaptarlos A vuestro rollo Y así ya tenéis La mitad del trabajo hecho Y el último punto La herramienta dedo Te puede dar la vida La herramienta dedo ¿Qué es? Pues para Difuminar cosas Igual que en tradicional Pues tú pintas con carboncillo Con lápiz Y usas el dedazo Para difuminar Cosa que no es nada recomendable Sí Pues en Photoshop Hay una herramienta Que es así La manita con el dedito Que te permite Arrastrar colores O entremezclarlos Y además Tiene un millón de posibilidades De configuración también Es como un pincel Extra Que puedes configurar Y adaptar Entonces Esa herramienta Investigadla Porque es muy interesante Y además He subido un vídeo Hace poco En el que te enseño 300 formas De difuminar Y una de ellas Es para sacarle partido A esta herramienta Que es brutal O sea de verdad Es impresionante Para conseguir unos efectos Hay rollo Óleo Rollo Mezclas Es que es brutal O sea Os lo voy a dejar también En la descripción A mí me encanta El dedo de Progrid Porque tiene O sea tú tienes un pincel Y el mismo lo tienes Exactamente Para borrar Como goma de borrar Y como herramienta dedo Y puedes hacer unas cosas increíbles Lo que pasa Que no se explora mucho Porque es como Bueno difumino Pero si lo configuras bien Y utilizas pinceles Te puede dar efectos Muy guapos Es brutal Y en tradicional También hay herramienta dedo Que es el dedo O el algodón Utilizadlo también Yo usaba papel Pañuelos Con mocos Con mocos Para dar textura Para dar textura De repente quedaba así Como un pegote Y luego le pasaba ese carbocillo Por encima Y quedaba así como con relieve Y luego lo hacía así Nada es broma No hacía eso No hacía eso O si Quién sabe Quién sabe Investigaba sus obras Así que nada Hasta aquí Estos 11 tips imprescindibles Esperamos que os haya gustado Si os ha gustado Dejadnoslo en los comentarios Si os ocurren más tips También dejadlo en los comentarios A mí me ha gustado mucho A mí me ha gustado Con esto Yo conozco alguna web De esas que venden cursos Que te hacía cursos con esto Así que eso Pasad por el canal de Arganza Pasad por el canal de Paper Monsters Pasad por la web de Paper Monsters Todo estará en la descripción Que tenemos un montón de cursos Ahí de Paper Monsters Y vamos a traer muchos más Muy interesantes Y nada Acordaos de darnos un buen like Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao